Buenas, buenas mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Este es un nuevo video de tu noticia de último minuto. Bueno, el Alfa se nota porque es el propulsor de la música urbana actualmente. Mozart Lappara fue a Telemicro anteriormente y en una entrevista pasada dijo que él iba a hacer música desechable, porque eso es lo que pega. A lo que un entrevistador de Telemicro le preguntó al Alfa qué pensaba sobre esto. Lo que me gusta es que Alfa se la dio a Mozart Lappara. Veamos. Mozart Lappara estuvo para allá recientemente y decía que él no está dispuesto a hacer música desechable porque los que están pegando temas ahora están haciendo ese tipo de música. ¿Cómo asumiste esa opinión de Mozart porque tú estás pegando temas? Y no sé si tú entras en ese catálogo de desechable. Mozart Lappara es un pilar del género y lo que diga Mozart Lappara para mí, eso es. O sea, es una persona que es digno de admirar. Fue por muchos años el propulsor del movimiento urbano, ganándose todos los premios. Noto el tiempo ahí que está número uno. Yo no quiero estar número uno, que venga y lo coja cualquiera. Y por supuesto que él tampoco. Mozart Lappara no necesita tener un tema pegado para ser de los artistas que se venden más caros de este país. Real, el Alfa el Jefe. Cada día más me sorprende y me sigue sorprendiendo por la humildad con la que se está manejando. Ya no es el Alfa que conocíamos hace varios años, que solo andaba de falacia en falacia. Hay que dársela Mozart Lappara. Duró muchos años siendo el propulsor. Y es real. Así que siempre respeto a quien lo merece. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Mozart Lappara puede volver a ser como antes y pegar y conectar con el público? Déjalo en la caja de comentarios, suscríbete al canal y que Dios te bendiga mucho. Bendiciones.